¡Ay, ay, 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 Nakamasuelis! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy venimos a reaccionar a figuras, a colecciones de anime porque hay una cosa que me gustaría remarcar mucho que considero yo para que yo considere que algo es una buena colección, ¿vale? Porque ahora, bueno, vamos a ir valorando, comentando todas las que me habéis mandado vosotros considero que no solamente basta con que sean figuras muy buenas o no hace falta, de hecho, también, que sean figuras muy buenas Una gran parte es en cómo están expuestas las figuras Si están en vitrinas, si están en un mueble que te pasó tus padres al independizarte de madera cutre o no Si están con un sentido, en plan que yo qué sé, pues el Yamato y el Oden, pues que están juntos porque tienen sentido, ¿sabes? O sea, también valoro eso, que tenga una coherencia, ¿sabes? Y si os fijáis, vais a ver que en mi colección la mayoría de cosas tienen un sentido, ¿vale? De hecho, os voy a introducir un poquito en mi colección para que veáis el sentido que tiene, ¿vale? Kaido, pues es Kaido Ya está, estás solo Ya para empezar, he pecado de una cosa, ¿vale? Tengo la Yami Yami ¿Y qué pasa? Pues que Kaido no tiene absolutamente nada que ver con la Yami Yami Absolutamente nada Efectivamente, un punto para vosotros, cero para mí ¿Qué pasa? Que no tengo ningún Kurohige por ningún lado Tengo la Yami Yami, en algún lado tengo que meterla Y como es morada, ¿vale? Y el rollito de Kaido es morado, en plan con el fuego, el mazo, sombras moradas Morao con morado, a tomar por culo Luego, tenemos aquí por ejemplo debajo La alianza de Wano, ¿vale? De hecho, las cuatro son de la misma marca Y misma rama dentro de la marca Aquí arriba tenemos a Yamato y a Oden Que bueno, creo que no hace falta explicar por qué Yamato y Oden están juntos, ¿no? Esta balda es como personajes que están sueltos Que no tienen dónde meterlos Pero juntos molan Porque son tres personajes con una postura rollo parecida Aquí debajo está Sanks en solitario Así que no hay ninguna de esto que justificar Aquí debajo se ve justo Es una figura de Lufi en Yerford Bowman Y no está solo Está con esta figura, que está llamada Mierda Pero también está guapa Tiene un sentido que estén juntos, ¿no? Por las marchas, básicamente Me falta una de Yerford 5 Pero pronto no faltará ¿Veis que tienen como cierta coherencia, no? Mira, aquí está Tolkien Bears Vamos a ver ¡Ah, los tomitos! ¡Los tomitos! ¡Oh! Y vas a empezar, por lo que veo Vas a comenzar también la colección de... La nueva, ¿no? La que es de... De pack de tres Mini Duque Guapetón Vamos a ver Hostia, he visto cositas por ahí, ¿eh? A ver, primero ¡Wow! Esto yo lo he visto, no sé dónde lo vi Y la verdad que el rollito mola mucho, ¿eh? Hombre, hay las tres pantallitas ¡Oh! Mira, las katanas de Zoro aquí Emma, Wadichimonji y Shushui O sea, Shushui... Sandeki Tetsu ¡Ojo! Las zapas, ¿eh? Mira las zapas, ¿eh? Vale, una resina de Zoro Nada mal, ¿eh? Aquí hay figuritas Figuarts 0, si no me equivoco ¡Uf! Mola Me mola como lo tiene expuesto O sea, no son... No son figuras titánicas En plan increíbles de decir ¡Madre mía! Pero están súper bonitamente expuestas Con esta vitrina Me gusta mucho la vitrina Vale, ojo aquí ¡Uh! Ojo a esta ¡Uh! Uy, hostia Esto yo no me lo esperaba, ¿eh? Ha mejorado en un momento la colección Oye, están... ¡Oh! ¡Qué guapa las ilustraciones, chaval! ¡Qué guapa las ilustraciones! ¿Lo ves? Esto es lo que decía al principio De que tengan como un cierto sentido Las colecciones De dónde pones a cada uno y tal Mira, aquí arriba está la balda de Wano Aquí están en Wano también Y bueno, Sabo Pues que está por ahí infiltrado Los tres hermanos Eh, más hermanos Mira, esto también tiene un sentido Son todos hermanos Los del Germa Y los tres hermanos Nah, brutal, brutal Perros incluidos que se llaman Luffy y Nami ¡Ojo! ¡Qué guapo! Es que los otakus somos lo peor O sea, los otakus nos dedicamos a corromper A los... A nuestros hijos adoptivos Como son los animales Y les ponemos nombres de mierda O sea, mis dos gatos se llaman Quina y Foxy Estos se llaman Luffy y Nami Vosotros también tendréis mascotas Que se llamen con un puto nombre de anime Les corrompemos ¡Uf! Esto parece... ¡Uuuh! Esto parece pepino, eh Fotos algo desactualizadas Pero ahí está mi pequeño espacio otaku Joder, de pequeño nada, eh ¡Buah! Yo si algún día tengo una biblioteca Va a ser así Vemos que a nivel figuras Hay cositas Están por aquí la grandista de Luffy Esta de Usopp Que es Van Presto Pero creo que no es grandista La grandista de Ace Los Wanted No fallan En una colección no fallan los Wanted Luego los tomos Fíjate que... ¡Uf! ¡Qué bien expuestos! Me flipan estos de aquí Que son el tomo red El tomo blue El tomo yellow Y el green Supongo O el blue 2 Aparte de que tienen información muy interesante Y muy guapa Son estéticamente preciosos Mis dieces, eh A la colección O sea, no es una colección de figuras ¿Sabes? Pero a nivel tomos Está brutal O sea, todos los de Death Note Estos de aquí no sé cuáles son ¿Estos qué son? Yo... No, Blitz Creo que esto es Blitz, ¿no? Aquí arriba está One Piece Esto de aquí es Fairy Tail Doctor Stone Uf, qué bonitos los tomos de Doctor Stone Así las tenía yo antes Con una cuerda Y en descendente En la casa anterior ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡Buah! Hostia, qué guapo el coloreado es El de One Piece Mil logs Mola, mola, mola Y las tres katanitas Eso ya empieza a ser un clásico ¿Eh? Las tres katanas Nah, muy guapo Muy guapo, la verdad Me mola mucho esta... Esta colección A ver, Matalita Está chiquita aún Aunque tengo más paredes forradas de póster Recompensas y algo... Y un largo etcétera Vale, esta es Bibi Low, Levi Oye, pues tampoco está mal Joder, o sea, bueno Es un poco mix Entre cosas de casa y... Y cosas otakus Y aquí están las dos mejores láminas De todo el puto mercado Del mismo creador El Tito Quinto A ver, a ver Ojo, este va con explicación y todo Pues vamos a ello A ver, de momento Esta es nueva Esta es la nueva... La nueva Figure Zero Bueno, pues hace relativamente poco Que vivo en este piso Y me compré otra estantería de estas más La recompensa Para tener más espacio que aún ¡Buah! Qué guapo el bol de este... El bol de ramen este Qué guapo No está lleno Pero lo estará Y esta es la habitación de One Piece Mola Las de Kaido A mí estas me molan mucho Las Figure Zero de los almirantes Me molan bastante Además los tres juntos Es un poco sobrólo de la placa O sea, es como... ¿A dónde vas con semejante placa? Encima creo que justo estas no se pueden quitar Godin Markle Fenix Eres muy de Figure Zero, eh Por lo que veo Hostia, estas son cine, eh Estas son canelita en rama Los tres hermanos vestidos de marines Y Garth detrás Para darles palos En el comedor Pues hay como esta especie de Belén Belén De Dragon Ball Y el ordenador Que obviamente ¡Ay qué guapo! Estas cosas son las que os decía Que también me suman O sea, a mí para... Esto ya dependerá de cada uno Obviamente Estas cositas es que a mí también me suman mucho, tío La parte del salón está como de ir a por zonas Aquí está todo lo que sea Gamer Gamer rollo de los nostálgicos, eh Películas Videofuegos Ahora recargo la página Alguna que otra ¡Buah! Esto está muy guapa esta figura No hay una manera de que todos estén expuestos bien, ¿sabes? O sea, o tienes la figura en todo el medio del salón O con una plataforma que vaya girando todo el rato Para que se vaya viendo todos O si no, es una putada Porque es que Siempre vas a tener a uno dando la cara Y a dos dándote la espalda ¡Hostia! Luego aquí sería todo lo que es La parte de cómic americano Te tira más, eh Por lo menos a nivel Novela de fantasía Estilo Juego de Tronos Señor dos Anillos Dividido, obviamente DC Y Marvel Espera a ver el manga ¡Hostia, qué guapa esta, ¿no? Un rollo escultura ahí De mármol, parece No creo que lo sea, ¿no? Pero, hostia El Batman De mármol blanco Con su certificado de autenticidad Hostia, o sea, es figurón, figurón ese, eh Se vale dólares, eh Alguna figurita de... ¡Uf! ¡Qué pepina! El Batmanistista Pepinísimo Y luego la otra parte Que sería todo lo japonés Retiro lo dicho Que bueno El box de Promised Neverland Las guías de De One Piece Algún que otro Funko Akira Tokio Revengers Y Shaman King Blue Exorcist Shinovino Su Litter Bueno, Taku, eh Algo de... Bueno, Taku, Epic Kill Detectivo de Conan Con todas las versiones Había así por haber De Death Note ¡Qué gusto! Helsing Full Metal Alchimax completa La novela que sacaron de De Zelda Bueno, el cómic que sacaron de Zelda Air Gear Air Space Punch Tokio Ghoul Aquí son números sueltos Luego... Este hombre es narcotraficante, eh ¡Uf! Pepino marino, eh ¡Uf! ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! ¡Uf! Y los tres... The Big Three El trío monstruoso Broly Y Pokémons mazos ¡Buah! Estos son del Express Pero merecen la pena que flipas Pues me gusta mucho tu colección ¿Qué querés que te diga? Oye, ¿qué querés que te diga? Me mola, tío Me mola Hay premio para el ganador Claro, como sabes que vas a ganar Hijo de puta Siento dar envidia con mi colección Súper exclusiva Y cara, tengo hasta un momonosuke shiny Verás el momo shiny ¡Ah, el dragón! ¡Hostia! ¡Hostia! Esto... Esto me... Me descuadra mucho la mente Por un par de cosas ¿Vale? Primero mirad a ño 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 a ñoro ¿Vale? Luffy se salva un poco Luffy se salva Ace así No lo veo muy de lejos Pero así tiene pinta de que se salva Pero zoro Y encima Otra cosa El momonosuke shiny Mi favorito Imaginaos Lo pequeñas que tienen que ser Estas figuras Para que al lado Un Funko Pop Parezca gigantesco Porque un Funko Pop Es una cajita así pequeñita Vamos con la de Shiro Chachi Con el camello de resinas de confianza Y cerramos con eso No os vayáis de verdad Porque os va a merecer la pena Yo he estado en persona Probablemente pierda O sea, gane muchísimo más De como se va a ver aquí Estoy segurísimo de ello Voy a intentarse rápido, peña Para no entretenerme mucho O sea, es que mirad ya Mirad ya esto Para empezar Un puto Itachi Con el pedazo Susano Me tiene un pollón gigantesco Y aquí también un Sasuke titánico No tanto como el puto Itachi Este figurón es Orokashi 300 pavos mínimo Por menos de 800 pavos No la encuentras 7 segundos de vídeo, eh Sí, más de 800, ¿no Luis? Me imagino O sea, no he querido 1500 Vale, he querido He querido no calentarme Pero me imaginaba Que pasaba los 1000 1500 no me esperaba tampoco Pero Aquí están las humildes Las humildes Que son las buenas De mucha gente, ¿vale? Pero bueno Aquí abajo los almirantes Esta parte de Naruto Me pone cachondísimo Mira este puto Pain Mira este puto Madara Kimetsu no Yaiba Estas serán Estas serán ¿Cómo se llama el estudio este Que hace muy bien Kimetsu no Yaiba? Kotobukiya Puede ser que sean Más Naruto Mira esto Las LX De Kurohige De Shirohige Una locura Guapis Qué guapo Tomola, tomola Y esta Es que mira Es que qué rabia me da Porque es que no se aprecia Pero este Shirohige Este puto Shirohige De aquí Literalmente es Mido 1 Mido 1,88 Pues este Shirohige Probablemente llega hasta aquí Llega al metro Saca ¿Vale? Y ponte un metro de figura Los Los Dragon Balls Es que me hago polvo con esta La tengo en caja Tío La tengo en una puta caja Para montarla Tío Dios Es que me muero Aquí a Kainu Siendo reventadísimo Por Shirohige El Oden este Lo que no me convence mucho Es la cara de este Oden Pero lo que es la figura Es brutal El Kaido este es increíble Esa forma semi-híbrida Porque no llega a híbrida La cara y todo es humana Pero Fijaos Una fumada La de Eren Y luego a las otras dos La de Eren es una locura Un Gats Un Gats De un puto metro también El Torajo Es que mira O sea Hacedos a la idea ¿Vale? Aquí se ve un poco Aquí se ve un poco Que la de Lou Parece pequeña Al lado de la de Gats Y la de Lou Es un bicharraco O sea Luis tienes que empezar A cobrar entrada Tío Por venir a tu casa Porque esto es mejor Que el museo de las Sumed Aquí está Harry Potter El señor de los anillos Y esto no sé si será El señor de los anillos O juego de tronos No sé yo que sé Qué coño Esta de Netero Es espectacular también El Madara este Me flipa Como Nakamas De momento Insisto De momento Lo vamos a dejar aquí Porque quiero hacer otro directo Terminando de ver vuestras colecciones Muchísimas gracias Por haber estado en este directito Es posible que esto vaya para vídeo Si efectivamente va para vídeo Y estáis viéndolo Nakamas de Youtube Regalad un like Y suscribíos Si todavía no lo estáis Guapísimos Y para los de Twitch Si queréis suscribiros Pues tampoco os voy a decir que no La verdad Porque ya sabéis que os podéis Llevar figuritas topepinas De manos del Tito Quinto Un saludo a Nakamas Y nos vemos pronto Con mucho más contenido Chao chao Chau Chau